A inmediaciones del frontispicio de la iglesia católica del municipio de San Pedro Zacatepeques, un humilde vendedor de ropa se encontraba caminando aparentemente hacia el parqueo de vehículos, cuando sin mediar palabras aparecieron elementos de la policía municipal y sin tener compasión le arrebataron un maniquí con prendas de vestir. El vendedor que no fue identificado por varios metros forcejió con los policías para impedir que le quitaran su mercadería. Los insolentes policías, luego de arrebatarle su producto al vendedor, caminaron tranquilamente y sonriendo hacia el parqueo municipal, donde varios de los vecinos les gritaban ladrones. Ladrones, vergüenza les debería de dar. Sin embargo, otro vecino que presenció el hecho mencionó que deberían ser más conscientes y que existen maneras para dialogar con las personas que tienen necesidad, aunque exista un mandato superior. reporta Josué Ardiano.